El estadio es una fiesta El estadio es un verdadero carnaval Así saldrá el equipo de casa Tal como lo vemos en pantalla Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este Sí, primero defenderse Después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha Y que lleguen de atrás para acompañar al frente Los visitantes que van a salir de la siguiente manera Y miren que los técnicos presentan las formaciones al mismo tiempo Uno y otro no se ven lo que van a presentar en la cancha Pero ahí están, han coincidido en el modelo ¡Vamos! 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 Estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Qué bueno el pase y peligro! Fernández. ¡Arqueroso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Gabriel Alaniz! ¡Pueden robar la pelota! ¡Y llegó a la pelota y le costó mucho! ¡Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón! ¡Promete el avance de este equipo ahora! ¡Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque! ¡Corner que no va a ningún lado! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Oh, la intervención del Canzerviro! ¡Van a jugar el corte, el corto! ¡Esto me está gustando bastante, de verdad! ¡Mirá como pone el cuerpo para defender el balón! ¡No creo que quieran atravesar al jugador con el disparo! ¡Van a jugar el strike! ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Deja ir nomás la pelota! ¡No creo que quieran atravesar al jugador! ¡Van a jugar! Divino tesoro en el juego En la pelota, la posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Se viene el tiro de esquina Ojo, ojo Ahí nomás la dejan Qué bien parado que estaba para cortar Le regalaron la bocha Qué buena chance tiene para ir a ganar Gran acción defensiva Cardona Kevin Gutiérrez Y por ahora sigue con la pelota Brillante el arquero Ese remate de Fernando Iba a gol Pero el arquero Dijo que no Totalmente una muralla Pero sigue la posesión del rival Buena acción defensiva Clara intercepción Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido Han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra La verdad que las jugadas de peligro que ha generado este equipo Han sido impresionantes Pero el gol no llega Se apresura en esa posición adelantada Ahí se miren el ataque y pinta bien esta Atento que se viene Bloqueo fantástico Ha salvado ese equipo Que no se le olvide la pelota más Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo Fernández Fernández Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Mueven bien la pelota en la cancha El centro es una joya Centro que queda en el rival Pero no alejan el peligro Fernández Levantan bien el balón Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Esa pelota es buena Buena pelota es el espacio Ahí está Sin mucho merecimiento Parecía que esto No iba a llegar Pero si las tienes Las tienes que aprovechar Bueno fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y es contento Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Qué buena pelota metieron Pero buena acción defensiva Ahí Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Se viene bien pegado A la raya Yo creo que están a unos Cuatro o cinco toques más De que esto se convierte En una vergüenza Para el rival Guarda que voy a gritar Paso cerca Pero se ha quedado lejos El sueño De ampliar el marcador Con lo fácil que estaba Y fallan En el último momento Es increíble El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos Al partido Presión alta Que surta efecto Fernández Ahí los tienen Coqueteando con el gol Esto que no les ha salido bien Con este pitazo Nos vamos al vestuario Y ahí está La referí que nos dice Que nos ponemos las pilas Para la segunda mitad Qué dura barrida Esto merece Al menos amarilla Esto es amarilla Para la referí Y lo fue Está más claro Que el agua Cardona Ahí vuela la pelota Sigue ganando terreno Con la pelota Cambia de dirección Qué elegante Para quedarse con el balón Y si se lanzan A contraataque Qué buen balón Que metió Muy buena defensa Pero esto puede terminar En gol Ahí está Ahí puede ser Se ha cruzado De maravilla Para alejar la acción Oportuno en la recuperación De la pelota Alexis Soto Colombo Kevin Gutiérrez Se le ve muy tranquilo Este equipo Con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Le mete un arco iris A la pelota Punto final Le ha puesto la defensa A este ataque No se le da La posición al local No siempre gana Lo que tiene más La pelota En su poder Este equipo La ha tenido menos Pero ha sabido Definir En el momento justo La presión Por ahora Se está convirtiendo En la constante Se anima Movimiento aceptable Del arquero Decide el córter En corto Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Mete bien la pierna Kevin Gutiérrez Por intercepción Del juego Atento Que puede venir Una transición rápida Ahí lo tienen Pasen corto Lindo Juego Qué bien Nada de pelotazos Qué bien Que mueve la pelota Este equipito Alexis Soto Y la chimbomba Va a ser suya Gastón Togni Controla la pelota Y sigue Gabriel Alaniz Kevin Gutiérrez Ahí se queda Con la pelota Fernández Rodríguez Andaron a volar La pelota Gran virtud Que es la paciencia Y en este toque De pelota Se ve Venían bastante bien Pero se la cortaron Kevin Gutiérrez Avanza bien En el ataque Oportuno Y salvador El movimiento Parece que se viene Una modificación En este equipo Deja ahí nomás La pelota Mirá cómo sigue Con la pelotita atada Pero no Perdieron la pelota Colombo Gastón Togni Van abajo Por uno En el marcador Construyen bien La jugada Puede pasar algo Mueven bien La pelota En la cancha Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo No hay manera Que le quiten la pelota Han frenado Un buen ataque De acá se pueden descolgar En transición Asumiendo muchos riesgos Dejaron a los defensas Subidos en Tortugas ¿O qué? A continuación El lateral Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Gastón Togni Formidable Lo que ha hecho Este defensor Tapando el cintro Bien Arquero En ese cabezazo Muy bien El delantero Mucho mejor El delantero El delantero Córner al corazón del área Acá no ha pasado nada Sale de su arco de la zona de confort Y se quedó con el balón Linda ocasión para empatarla desde el tiro de esquina El córner que llega al área Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Atentos, ahora hay que pegar la vuelta Recibe la mocha, la puede definir Se alejó el peligro con ese cruce Despeja muy bien ese cintro Se juega ya el minuto 90 de este partido Hermosa asistencia y peligro Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón Final, final del partido Victoria de local La verdad que hoy se mostraron Pero que muy sólidos Y muy concentrados en el partido Por eso ese único gol Les dio el triunfo Será interesante ver como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Gracias